El distrito de aquí de Chihuahua, pues los he recorrido todos, los conozco todos, he hecho trabajo en todos, no es como los actuales diputados que se enfocan nada más en su distrito, yo he recorrido toda la ciudad, incluso ustedes saben que he gestionado algunos temas, algunos puntos de interés estatal y hasta federal, pues todos somos Chihuahua, todos vivimos en Chihuahua, independientemente de que hayan algunos alumnos, por poner un ejemplo, vayan a escuelas federales, entonces yo traigo las indicaturas y mando oficio.